Los responsables de la campaña Yo el hijo, que defienden la educación en libertad, han pedido a los responsables de la Administración autonómica que respeten el artículo 27 de la Constitución Española, por el que los poderes públicos deben garantizar el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos. Coincidiendo con el periodo de admisión de alumnado para el próximo curso escolar, desde la comunidad educativa recuerdan al Consej que debe garantizar este derecho fundamental, sin que tengan que ir constantemente a los tribunales a defenderlo. La elección de centro es hoy un derecho que refleja una realidad. Convivimos diferentes religiones que nos hacen hermanos. Vemos una diversidad cultural que amplía nuestros horizontes y nos hace universales. Tenemos en nuestros colegios variedad en modelos de familia que se sienten acogidos, comprendidos y escuchados. Asociaciones y entidades del sector de la educación han llevado ante los tribunales varias medidas del Consej. Los impulsores de Yo el hijo han recordado que la justicia ha dado la razón a diversas entidades educativas que impugnaron las medidas impuestas por la Consellería. Entre ellas la eliminación de aulas concertadas, tanto de educación infantil como de bachillerato o formación profesional en más de 20 colegios o el tratamiento de la asignatura de religión en primaria y eso entre otras medidas. En la Constitución española se habla de convicciones y eso sí que queremos que se preserven las convicciones filosóficas, morales, pedagógicas, pero estamos hablando de convicciones, no estamos hablando de prejuicios ni de caprichos. Por eso en ese sentido nosotros como Federación de Padres estamos muy satisfechos del trabajo que se ha hecho en esta campaña, de la respuesta que ha habido de la sociedad. Estas demandas son compartidas no sólo por los promotores de Yo el hijo sino por entidades y colectivos como la Fundación Valores y Sociedad, Asociación Familia y Dignidad Humana, la Plataforma por las Libertades y Educatio Servanda, entre otras. Además la campaña ya cuenta con más de 30.000 firmas que han suscrito el manifiesto por la educación en libertad. Gracias por ver el video.